Bueno, y hay muchas colonias de vacaciones que ya están llegando al fin. Es el caso de la localidad de San Jerónimo. El próximo viernes 11 va a ser justamente el cierre de la temporada de verano de la colonia de vacaciones de la comuna de San Jerónimo Sud. Pero el pasado viernes, pese a que el tiempo estaba feo, de que llovía, se realizó la tradicional fiesta de disfraces, en donde los chicos estuvieron disfrutando a pleno de esta actividad, que pese al agua, lo decíamos, pudieron llevar adelante. Hablamos con Sofía Ruffer. Hoy, bueno, teníamos planificado desde hace bastante tiempo lo que era la fiesta de disfraces en la colonia de vacaciones, que se está realizando en ambos clubes de la localidad. Y nada, no la quisimos suspender. Llovió justo a las 9, que es la hora clave en donde todos salimos de nuestra casa. No la quisimos suspender por una cuestión de que, bueno, ya estaban casi todos preparados. Así que, bueno, a lo mejor hay posibilidades de replicarla algún día de la semana que viene, como para los que no pudieron venir por una cuestión de, bueno, se levantaron, había lluvia y demás, poder replicarla la semana que viene. Bueno, una fiesta con, bueno, mucho condimento, mucha música, baile, y bueno, todos preparados y ansiosos para poder mostrar sus disfraces. Sí, es tradicional esta fiesta, la hacemos desde que empezó la colonia. Así que la venimos año a año haciendo, que es algo muy divertido, o sea, sale muy lindo, siempre están súper predispuestos los chicos. Aparte, todos los años traen un condimento más. Este año hubo brillo, pintada, todo. Así que, nada, se superan año a año. Así que estamos muy contentos. La última fiesta en cuanto a lo que es la colonia, porque ya el próximo viernes finaliza. Sí, el próximo viernes tenemos la fiesta de finalización, que es la fiesta de la espuma. Hacemos la fiesta de la espuma el viernes que viene, por la mañana en las colonias, y por la tarde hacemos el cierre en los espacios verdes del ferrocarril. Así que, obviamente, es un evento que se lo disfrutan, obviamente, los chicos de Esperanza Chicos de la Colonia, pero está destinado para toda la localidad. Así que invitamos a la comunidad a que pueda participar de ese evento, que también es muy lindo. El viernes 11 se desarrolla con normalidad la colonia y luego a la tarde tiene el otro festejo. Tal cual, con normalidad de 9 a 12 los dos clubes, que es la fiesta de la espuma, y por la tarde en el pre del ferrocarril.